Bienvenidos a otro episodio. No te olvides de visitar mi página web LearnSpanishWithPablo.com I do not think I can get over it. Mucho drama. No creo que... No creo que pueda superarlo. Teresa me ha dejado... Ay, ay, ay. No creo que pueda... For 24 hours. No creo que pueda... El subjuntivo del verbo poder. Que yo pueda, que tú puedas, que él o ella o usted pueda, etc. I don't think I can get over it. No creo que pueda superarlo. Alright, next phrase. I do not think... It's the best solution. It's the best solution. No creo que esto sea la mejor solución. Hay que encontrar otro amigo porque esta no me parece la mejor. Muy bien. Nuestra próxima frase es... I do not want the discussion to turn on that topic. No deseo que la discusión gire sobre ese problema. No deseo que la discusión gire sobre ese tema. Alright. Alright. Tenemos el subjuntivo ahí del verbo girar. No deseo que la discusión gire sobre ese tema. No deseo que la discusión gire sobre ese tema. No deseo que la discusión gire sobre ese tema. No deseo que la discusión gire sobre ese tema. No es aceptable que usted insulte al presidente. Eso no es aceptable. ¿No es aceptable qué? No es aceptable que usted insulte al presidente. Bueno, quizás uno de ellos, pero no voy a nombrar muchos nombres porque no quiero visitar el planeta Polonium. Dios. O sea que esto. It's not acceptable that you insult the president. No es aceptable que usted insulte al presidente. Ahora, cuidado la próxima frase. I did not expect them to make up their minds so easily. No esperaba que se decidieran tan fácilmente. Yo la verdad no esperaba que ellos se decidieran tan fácilmente. Y en velocidad normal, pues mira tío, yo la verdad no esperaba que se decidieran tan fácilmente. Tenemos ahí el subjuntivo del verbo de-ci-dir-se. To make up your mind, de-ci-dir-se. Pues me estoy decidiendo tío. Muy bien. Continuamos con la próxima frase. Y ahí vamos a usar el verbo gustar en el pasado. No me gustó nada que no hayan llegado a tiempo. No me gustó nada que no hayan llegado a tiempo. ¿Vale? Una vez más despacito. No me gustó nada que no hayan llegado a tiempo. Es que leches, chavales, hay que llegar a tiempo. Es una demostración de respeto. Venga, la próxima frase. Vamos. A mí no me interesa lo que me propongan. Del verbo proponer. A mí no me interesa lo que me propongan. Aquí no se va a vender nada. No estoy interesado. Pueden venir con lo que quieran. No me interesa. No me interesa lo que me ellos o ellas o lo que a ustedes me propongan. Continuamos con la próxima frase. Cuando parece que alguien, la verdad, no está tan enfermo. Uy, uy, uy. It doesn't seem to me that Pablo is sick. Claro que no, hombre. Yo aquí haciendo videos para el YouTube como Dios manda cada día. Aquí estamos, chavales. Uy, cuidado. Perdón. It doesn't seem to me that Pablo is sick. No me parece que Pablo esté enfermo. It doesn't seem to me. No me parece que él, el tío este, el Pablo, esté enfermo. Otra vez tenemos aquí el subjuntivo del verbo estar. Rapidito. Y acabamos con una frase con el tiempo. No me parece que vaya a llover. Oye, Paco, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué te parece que vamos de pícnico o qué, tío? Pues sí, la verdad lo recomiendo porque a mí no me parece que vaya a llover. Va a hacer buen tiempo. Gracias, chavales, por estar aquí de nuevo. Déjame un like, por favor. Hasta pronto y que vaya todo muy bien. Adiós.